Vas a decir que vas a querer Ahorita vas a ver panzo Está bien en mi lado Bien en mi lado está Hasta que comalo bien panzo Echale lo que es el jarabito Que queda ahí arriba Mira Agua, agua, agua Mira, mira, mira Cúrame el coche Cúrame el coche Está apartado Esto lo vamos a sacar todo Si va a caber guato aquí, no creo Genial Elegante Con una sola mata De calabaza Aquí en este patio trasero De la casa mía Que es su casa Cuando gusten también Venir aquí a ladrilleras de coro Tenía los burros Tenía La macaria y el macario Y lo usaba de corral Para los burros Tenía la macaria y el macario Entonces Les echaba calabazas Les echaba maíz Les echaba calabazas Les echaba mucha comida En esta parte Ellos Era donde les echaba la comida Y cuando les eché calabazas Pues quedaron semillas De la misma calabaza Que les echaba Cuando ya los sacamos Para allá que les hice el corral Allá en los árboles Nació esta planta Entonces Me decían muchos Arráncala Córtala Como miren allá Está cortado el Sacate Más matas hubiera puesto Pues sí ¿Quieres que te diga por qué? A ver por qué El otro día le llevé calabacitas A doña Mari ¿De aquí las cortaste? De aquí de esta mata De esta mata Ahora quiero que te des cuenta tú Quiero que te metas Y me empieces a buscar calabazas Que estén buenas ya Porque vamos a hacer Dulce de calabaza Dulce de calabaza Vamos a hacer Calabaza en mielada Sí, de calabaza en mielada De calabaza en mielada Con piloncillo Con piloncillo Entonces Pansón Espérame Métete Métete Espérame que Las que estén sazonas Te lo voy a hacer así Tú tranquilo Yo nervioso Ve mira lo que voy viendo Primeramente aquí Y por qué aquí mira Esta está aquí en la entrada Bueno Mira Esto Quiero que se den cuenta Chéquame esa mira Quiero que se den cuenta Despega la de ahí de la vez Mira Mira Quiero que se den cuenta Esta calabaza Con esta sola calabaza ¡Uh! ¿Cómo hacemos dulce de calabaza? Pansón con esa Todos deberíamos de utilizar De aprovechar los patios De nuestras casas Incluso Arriba de una casa Está bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? En una ¿En una jardinera? En una jardinera ¿Sí? En una jardinera En una cubeta La llenas de tierra Y ahí incluso puedes ¡Ay Nace! ¿Por qué esto va saliendo solito? Entonces Tienes que hacer Tu ausosuficiencia alimentaria Pues claro Hoy en día Está muy caro todo Entonces Esto no me quita nada A mí Tener la planta ¿Sabes qué panzón? Hubiera sembrado Unos urquitos aquí De tomate Que anda por las nubes Hubieras El hubiera no existe El hubiera ya no existe A ver Aquí está una bien perrona También panzón Mira Mira A ver Aquí está una Déjame la corto Mira 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 Aquí está otra Mira Esta Mira Esta Mira Mira Con esta Con esta ¿Qué hagamos? Mira Pero A ver Vamos a buscar Hay que buscarse Y más Y más Panzón ¿Y esta qué pedo? ¿La dejamos? Esa le falta ¿Le falta? Sí A esa le falta Mira Puta Hay un gandalla Esa le falta No Pues acá también hay dos juntas Pero le falta un chico Aquí está otra Ahí está otra También le falta ¿Eh? Esa Esa está buena Esa está buena Esa Esa Sácalo Espérame Esa Sácalo Ahí está ya Mira Esa está buena Ah La cantidad La cantidad Un comezonado Mira Míngase Papá Es que no crees Que están livianitas Panzón Mira Aquí hay Una Dos Tres Cuatro Hombre Hay un montón Hombre Mariquero Esta le va a dar todavía más Mira Aquí está una Aquí está otra Mira Pero estas Hay que dejarlas todavía más Vamos a dejarlas unos días madurar Más Ahí está otra También gandalla Aquí está otra Ten ayúdame con esta Mira Ay papá Oye Es que como no se te iba a caer Si se está pesada Está pesada Vamos hablando de cinco kilos No hombre Esta Hay muchas O sea Le he hecho una pregunta Esta Estas Calabazas No las sembraste tú No Nació Nacieron Nació Donde le traías calabazas a la macaria Donde le traía calabazas a la macaria Ah Ya ve Mira Nació sola No No Hay un Hay un chingo de calabazas Es grandotas Pero Mira Aquí mira Este Este Esta chiquitita Esta ya Se trozó la planta De donde haber trozado los perrillos Mira Si Está trozada De cierto Pero ahí tenía una De estas mismas Mira Aquí ya van Dos Cuatro Cinco Seis calabazas Siete con esta Dos Ah no van seis Aquí hay otra Aquí hay otra Si pero No vas a crecer No Nomás imagínate Cuántas calabazas Cuántas calabazas Son muchísimas Las que da Tú Mira ¿Dónde está? Bonita ¿Qué también? Mira Mira Bomba Y eso no es nada Ya le corté muchas Muchas tiernitas Para comer Yo sé que sí A ver Hasta doña Mari Ya lo probó De aquí Y va a probar más Porque se le tiene que llevar Unas de estas Lencho Ahí a doña Mari A ver Esta doña Mari Ya las probó Voy a coger para acá Mira Son un chingo Aquí va a haber Semilla De calabazas Son calabazas De igual O sea tú Lencho Por lógica No Esta calabaza Cuando lo utilizas La semilla Pues la Puedes sembrar Pues o sea Esta misma Que la calabaza Claro Como una chulada Ya Bueno vamos Este garrotón ¿Cuál es el que vamos a preparar? ¿Cuánto te antoja? ¿Esta o esa? A mí me antoja esta A ver Esta no va a caber En la básica Esa está buena Esa está Perrona Sí Esa Esa Vamos a llevar Esta para ser esta ¡Tira! Está más pesada esta Oye ven Chírate Esta está más carnuda Bueno pues esta está especial En Chola Que vamos a preparar Esta es Pansón ¿Cuál me voy a llevar yo? ¿Era? Pues escoge una Escoge la que quieras Se me antoja esta Esa que está aquí Ay que tontito Bueno Se me antoja ¿Sabes por qué? Porque esta está más sazona Que todas Me gusta más sazona Una pregunta Dime Yo todo el tiempo Que siembro sandías Me doy cuenta Cuando siembro sandías Sí Hay veces que llego En la camioneta Llena de sandías Donde hay gente Y le digo A uno Dos A todos los que están ahí Escojan una sandía Y van y escogen La más bonita La más bonita Y otra cosa No agarran una Agarran dos En este caso Yo te pedí una Pero para no perder La tradición Me voy a llevar dos Déjate Pues sí ¿Cuál otra te gusta? ¿A qué otra? Esa otra Esa Esa Fíjense Hay un detalle No se acordó Que hay que llevarle A doña Ramona A una A doña Mari Una Agarró las dos más buenas ¿Pero por qué crees Que las agarre? No, no, no Una para doña Rosa Y una para mí Ahí cuando te manda Una semitona grandotota Con panoche Con dulce de calabaza Ahí te voy a decir Mira, aquí está tu calabaza Te voy a decir Siempre que le da a alguien Uno de corazón A regalar una cosa Tienes que agarrar la más buena Estas son las despreciadas ¿Y tú quieres que están malas esas? Yo te voy a decir una cosa Estas son las despreciadas Te voy a decir una cosa ¿Ves esas que tienen el buchi Así como garza? Esas están perronas Porque es pura carne Bien, buenas están Es pura carne Si no crees que elegí la mejor Estas tienen más carne En todo el buchi ¿Y por qué no? Porque están rellenos ¿Eh? Porque es a los que pastúa Papito Próximamente Bochones Se ocupan un Un delzo de los chiveros Aquí va Y aquí va la otra Mira Mira nomás Vámonos Échale guamazos panzón Fíjate que te voy a decir algo Dime Los viejos Antes Mira Esta es la Si Va a tener poquito ahí Porque del huispure para acá Al pescuezo Pura chucama Esto no creo que sea veneno No No, no, no Pues no Pero Quítalo ¿Sabes que? Quítale la esponjeta Lo que te iba a decir Échalo Porque échalo Porque échalo Porque está Ahorita vamos a echar la semilla Para echar la semilla Aquí mejor Lo que te iba a decir Que los viejos antes Dejaban las calabazas Unos días ¿Va a partir por la mitad? Sí Dejaban las calabazas unos días Las dejaban Este No sé para qué Fíjate que Será que Será que esta calabaza Está recién cortada Yo creo que Por la chuta Sí Por la lechita Esa Entonces Antes decían Ey Hay que dejarlas Las calabazas Por un tiempo Mira Pues preciosas O sea Las cortaban De la planta Ajá Y la dejaban Unos días Y la dejaban Un tiempo No me acuerdo Qué nombre Les decían Pues no sé Pero algo Les decían ellos Jave Ellos Ellos tenían Su secretito Sí, sí, sí Los viejos Antes eran 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 Perrones Eran Y como Le salían de buena Las cosas Que preparaban ¿No? Sí Ellos tenían Su librito Y la mera Y se respete Ese librito Ey Mira Esta lechita Esta agüita Que le está saliendo Algún secreto Tiene Debe tener Porque los viejos Como te digo Se la La dejaban Que se la No las hacían Nomás al cortarlas Se siente Pegajosito Esta la vamos a hacer Recién cortada Porque Malas no va a salir Mira Muchas veces Le han hecho Cuando Las van a hacer Así que Las van a poner A curtir Que las van a hacer Las dejan De un día Para otro Las dejan Varias horas Bañadas En cal En cal Les echan cal Les echan tantita Y ahí las dejan ¿Para qué las dejan? Pues que Para que se marinen Yo no sé Pero ahí las dejan No Es para que curtan Para que curtan Pues Sí Las dejan con cal Nosotros Como esta Está recién Cortadita Y esto Se quiere hacer Ahorita Ahorita Se va a preparar Como tiene semillas Estas semillas Son las que nos van a dar Para más Para más calabazas Para más calabazas Claro que yes Mira Que bonitas semillas Muy bonitas Están sinceramente Y luego Todas tienen almendra Todas Mira Todas tienen almendra Oye Mi pregunta Pansón Me hicieron esa pregunta Ahorita Este tipo de semillas No es el que se puede hacer Como para Para las botanjas Que se hacen saladitas No son estas semillas Claro Pues son semillas De calabaza Porque dicen semillas De calabaza Ni moja que sean semillas De salida Y como estoy viendo El tamaño de especial Y semillas de mango No pues no Ahorita apretas la cuchara Para sacarle Lo que es Esta barrita ¿Les topa? Sí les topa Estas barrillas No pasa nada No 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 pasa nada Pero mira Si se le quita poquito Así nomás Porque esto A la hora de comer No se te atraviesan Ahí los pelizos En los dientes De las calabazas Claras No 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 pero sacala Si ya le sacaste Las semillas Sácalas de ahí No 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 Ahorita la voy a quitar Para no ser cochinero Ahí te va Voy a sacar la otra Vamos a ponerla Por aquí A un ladito Sácalo Sí 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 A un ladito Yo lo voy a sacar Agua 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 Por eso te digo Que te esperes Va nada Pansón Se lava nomás Está limpio el piso Mira de todas maneras Les vamos a pegar Una lavada Si una limpiadita Para tumbarle Esa Eso que suelta Ahí el momento Para tirarlas Ahorita se lava nomás Tíralas Tíralas No hay problema Ahorita las quitamos Estas de aquí Mira Se siente pegajosa Queda Ve como andalas Ahí Pansón Esa es partidita Dale École Así por la mitad Para que queden especiales Así Mira mariquero Es que esto Se trata de que Hay que seguir La tradición De los ricos Así es Te voy a decir Que Está soltando Mucha Mucha Sanguasa Sanguacita O el de No sé No sé Cómo Cómo se le pueda Llamar a eso Pero algo Tiene su nombre Vamos a averiguar O hay la gente Nos va a decir En los comentarios Cómo se le llama Muchos le llaman Lechita De la misma De la misma calabaza Porque suelta El momento de partida No recuerdo En este momento Cómo se llamaba Pero la vamos a dejar Un ratito Vamos a sacar Las semillas Hay que sacar Las semillas Vamos a dejar Un ratito En lo que le pegamos Un buen lavador Vamos a Que los viejos La dejaban No cortada La dejaban Oriar Por días Hay que sacarle Todas las semillitas Para hacer una Semilla Hay que pegarles Una lavadita A las semillas Para que no se peguen Una con la otra En el momento Que se van A sembrar Se ponen a secar Y al momento De sembrar No estén pegadas Una con la otra ¿Qué tanto Le da De secamiento A tu lencho? A esta Le ponen a secar Un día Es nomás para que vayan Que no estén Que vayan sequitas Que no sean pegajosas Que no Pero así nacen ¿Así? Al quererlas sembrar El detalle de secarlas Es porque las guardas Para cuando las puedas Utilizar Utilizar Que las vayas a sembrar Y no te creen Y no te creen Ningún problema Por la humedad Por la humedad Pues sí Nada Ese es el tratamiento Pues el secado Nada más Para que no queden Húmedas Que no se vayan A pasarle algo Con estas semillas Puedes sembrar Muchísimo Muchísimo Este de superficie Y ahorita Le vamos a pegar Una lavadita A las calabazas Para tumbarles El choquili Ese choquili Que cría En el momento Aquí por la orilla En el momento De partir Ahí está Mira Hay que quitarles Ese juguito Que suelta Hay que echarle guamazo O sea Hay que lavarla Hay que lavarla Ahorita La cosa es tranquila La siembra De lo que fuéramos A sembrar Mira pa nos hacía Que las levantáramos Todas Para que no nacieran Aparte Todas las que quedaban Ahí tenía que nacerla Que iban sembrando Ustedes Nada que se les cayó Una y déjala Se le cayó una Si me vio a mi papá Le pego un rietazo En las paletas Levántela Que la hagan Ahorita En aquel entonces No existía Ahorita va No 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 Nomás con la pura mirada Era de que ya Mira Ahí está Vamos a poner Para sol Que raro No se mira ni una Esta tabana No se mira ni una Aquí me voy a una Aquí todavía está buena Ahí está Ponlas en el platito Y fierro Hay que ponerlas a secar Para conservarlas Así es Acá las voy a poner Vale pues Espérame Vele como ando ahí Claro Espérame Ya que viste Que agarré yo la batuta Epa Ponme ya tuve un tatito A ver Quiere como ande Puros perronones Toda está muy buena Toda está muy buena Mira Esta que Apartada Esta Esta la voy a poner Puro medio Apartada Como dicen Ponle 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 Voy a poner De aquí Mira Ve los Los clavitos Que vamos a usar Mira Este se le pone Esclavo de olor Esclavo de olor ¿Para qué sirve eso? Para que le de sabor Y olor Lo acabas de decir Mira Estas son las varitas Sabor y olor Sabor y olor Lencho La canela también es fundamental En esto loco Y ahí está Así con esa que queda abajo Ahí te voy a andarle A ver Ay papacito Vas a querer No, no No te lo creo que voy a querer A ver Sinceramente te voy a decir algo Dime Échale para un chamachín No, no, no Échale No, no, más que suficiente con esto Mira Varitas de canela Distribuyele la de esta Y ya otros Esto es muy Mucha aroma es la que suelta el clavo Creo yo que con eso está bien Ahí está ya Y le voy a decir una cosa Que esto es orgánico 100% El piloncillo Es 100% de caña Ahí está ya O sea, es orgánico todo lo que vamos a preparar Échale, échale, échale Échale el piloncillo Échale, échale todo para acá Ahí está Échale otro Muelele otro Otro piloncillo Lo que te gusta Échale Yo sé que no Échale, échale Yo sé lo que te digo Bueno Tú hazme caso a mí Tú échale Porque mira Quieres que te Quieres que quede bien curtido ¿Verdad? Que quede machín Bien concentrado Ah pues Necesitas echarle el piloncillo Aquí échale Ahora Vamos a utilizar un poquito de bicarbonato Para ponerle Porque si no le echas esto Te hierve y te hierve Pero no espuma hacia arriba Y no te alcanza A soltar la melcocha Para los que quedan arriba Más para los de abajo Aquí le vamos Está nuevo Es que no está abrido Mira Vamos a echar un poquito A este le vamos a agregar Un poquito Chorrito de agua ¿No? Ahorita que lo pongamos Yo creo que Con eso está bien A ver Tráete un bolito de agua ¿Qué tanta? Échale un cuartito Más o menos Échale Échale Distribuyeselo Para que se vaya Con el carbonato Creo yo que ahí está A ver Ay mero Ay mero Pilón Sí Pilón A ver Ahora sí Prendeme la estufa Hay que taparlo Hay que ponerlo Y a esperar A que empiece A hervir la melcocha La panocha Ahí el piloncillo Y que agarre todo bien aquí Lo vamos a tapar A ver ¿Y pesa? No Bueno Ahí volvemos Un proceso más o menos Queremos que se cueste A fuego lento Esto Le va a tardar entre unos ¿Qué? Unos 40 minutos Vamos a ver Porque lo vamos a hacer A fuego lento En la estufa Andale Es que se los podemos Acomojar por aquí Ahorita Ahí está Eso Mira como va el cocimiento Marisquera Ve nomás Y apenas tiene Unos 40 minutos Unos 40 minutos Pues ve Mira como Calame el cochito Y todo ¿Vas a querer? Eh Espérate ya que estés Verás Si no voy a querer Tápalo panzón Si por lo quiero Ir al panzón Esto ya está Págamelo por favor Mira Ahora si No soy cocinero profesional Ponlo aquí No te vas a desesperarlo Hay que esperar A que se enfríe un poquito Y a comerlo Se ha dicho Mira Mira Que belleza Que belleza Hay que dejarlo Que se enfríe tantito Así Es que dejarlo Y ahorita Que bonito Aroma Dice Lo que es Le clavo la camuela Junto Con la Panocha Con el pinoncito Ay Que chulada Enfríate luego Ahorita Voy a reclutar Los platitos Ándale Ya no Agarra Yo voy a agarrar Este pedazo Ahí te va panzón Ahí te va la cuchara Voy a agarrar Este Ese Era Era Quien no se come Un dulcecito Si quieres Ahí Agarra No Yo no quiero leche Porque me va No Yo sí Yo sí Así con leche Y helada Era Mmm No Hombre Como 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 Wow Era No Esto Está Eso Májar Y Dada En el Patio En el Patio De tu Casa Quieren Quieren Que le Recomiende Algo Sinceramente Es mejor Cuando la calabaza Ya tiene días De cortada Para que no salga Tan aguernosa Esa fórmula Que les digo Que tenían Los Los antepasados Los antepasados Los guijones Y antes Como la Preparo Por agua Está bien buena Nomás que Pero está mucho mejor El agua Que suelta La misma Calabaza Cuando El jugo Tiene Algo que ver Para que salga De mejor Consistencia De mejor Calidad Mira Conociéndo mucho Con su permisito Dijo Monchito Pero yo lo voy a hacer Así Mierda Ay me disculpa Por el primer Plato Pero Te me antojo Buenísimo Recomendado Para que salga